Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Pablo Avilés, un hombre que fue inspirado para comunicar el amor de Dios de todas las maneras posibles. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Pablo Avilés es chileno, nacido en Las Condes, Santiago, capital del país. Tiene una hermana mayor, Alejandra, y una hermana menor, Paola. Está casado con Claudia Martínez y tiene dos hijos y una hija, José Pablo, Juan Pedro e Irene. Junto con su esposa, desde hace varios años ha dirigido un ministerio inclusivo para personas sordomudas en diferentes períodos y en distintos lugares, algunos asociados a la Iglesia Adventista y también junto a otras organizaciones. Ahora han formado un grupo de alabanza interpretando el lenguaje de señas en la iglesia donde son miembros. A los siete años, ingresó al Colegio Adventista de Las Condes. Gracias a eso, conoció al adventismo. Se alejó de la iglesia al egresar del colegio, pero más tarde volvió sin problemas debido al ministerio de lenguaje de señas. Vamos a conocer a Pablo. Quédate en identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estabas viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Pablo Avilés. Él es chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Pablo. Bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, Ángela. Muy bien. Agradecido por la invitación para contar mi testimonio y que puedan conocer un poco de mi vida, mi familia y lo que estamos haciendo en estos momentos. Excelente. Nosotros también felices de tenerte, Pablo. Ahí para nuestros amigos contarles, estuvimos conversando con su esposita Claudia. Pueden buscar así Claudia Martínez en Identidad en el canal de YouTube para que puedan allí disfrutar de su episodio. Al término de Pablo, por supuesto, para conocer, ahondar un poco más en la hermosa historia de ambos protagonistas, de cómo Jesús ha entrado en sus vidas y las ha transformado por completo y en ese momento están dedicando sus dones y talentos al servicio de Dios. Cuéntame, Pablo, para que nuestros amigos conozcan, quienes están viendo, escuchando en este momento, dónde vives actualmente, cómo se llaman tus hijitos, a qué se dedican. Queremos conocerles. Bueno, nosotros vivimos en Santiago de Chile, en la comuna de Las Condes. Tenemos tres hijos, el mayor es José Pablo, después viene Juan Pedro y la más chica que Irene, que tiene cinco años y es la niñita, que ahora no hace vivir momentos especiales, ya que nuestros hijos están un poco más grandes ya. Hablábamos con Claudita, Irene, es la regalona de la casa, la consentida, como se dice en otros países. Sí, se puede decir eso porque es más pequeña, tiene una buena diferencia con mis otros dos hijos, entonces como que hemos vuelto a los juguetes, al jardín, a mi hijo, Juan Pedro y José Pablo ya estudian solos, así que, pero Irene está ahí, los materiales, aparecieron juguetes de nuevo por todos lados, bicicletas, muñecas. Así que no, contento y feliz, agradecido a Dios por estos hermosos tres hijos que nos han entregado. Amén, son bendiciones del cielo, regalos de Dios, son los hijos. Pablo, y cuéntanos un poco acerca de este Ministerio Musical del Grupo de Música de Emuná, cómo nació y por qué es tan importante para ustedes, como familia también. Sí, bueno, todo comenzó hace 20 años. Le mostré una melodía a un conocido, un músico, y le dije, mira, hice una canción, te la voy a mostrar. Y él la escucha y me dice, eso no es una canción. Ah, quedé pensando, me dijo, eso es una melodía, no es nada. Y no respondí nada, luego pasaron 20 años y en el verano estuvimos en mi casa con un amigo, con Hugo, también miembro de iglesia, y empecé a tocar la misma melodía. Y él me dice, Pablo, tú sabes componer. Tampoco respondí nada, pero me fui con eso, con esa palabra que él me dio. Y recordé inmediatamente 20 años atrás lo que me habían dicho y lo que me había dicho mi amigo Hugo. Llegué a la casa, le dije a Claudia, ¿sabes, Claudia, que me gustaría hacer una canción, una alabanza? Pero no sé cómo. Y empecé a tratar de sacarme melodía y, no sé, pasaron dos semanas, no pude, no había por dónde. Aparte que nunca yo había hecho una alabanza o algo serio para el Señor. Había hecho un par de canciones, jugando con mi hijo, para divertir, ¿no? Y esto era serio, quería hacer algo importante. Y Claudia me dice, pídele al Señor que te dé una alabanza. Y oré, y al día siguiente ya tenía una melodía en guitarra, bastante bonita. Pero ahora ya me había metido en un problema porque estaba la música. Ahora había que hacer la letra. Entonces le dije a mi mujer, le dije, Claudia, pero ¿y ahora qué letra le vamos a poner? Porque la involucré inmediatamente. No era yo haciendo una alabanza, sino que éramos juntos. Aunque yo la hubiera compuesto en la guitarra. Entonces, ¿qué letra vamos a colocar? Y lo mismo. Me dijo, pídele al Señor que te dé la letra. Oré en la noche, en la mañana, me levanté temprano a las 11 de la mañana. Estábamos de vacaciones, así que a las 11 es temprano. Y me puse a escribir, 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 escribir. Le pedí al Señor y en 20 minutos tenía una hoja llena de burrones. Y después la pasé limpio y había una letra de una alabanza. Se la mostré a Claudia después. Nos gustó. La compartimos. Y bueno, esa fue la primera alabanza. La grabé. Yo no canto nada. ¿Ya? Claudia tampoco. Canta con sus manos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque después de dos semanas, otra alabanza. A las tres semanas, otra, otra. Y han pasado seis meses. Hasta agosto. Y el Señor nos ha dado nueve alabanzas que no todas las hemos presentado en la iglesia. Hemos participado en diferentes iglesias mostrándolas. Y esto nos dio paso a necesitar a personas que las canten. A amigos de iglesia. Y entonces esto empezó a crecer. Ya tenemos diez personas que cantan diferentes alabanzas. Y todo, bueno, interpretado en lengua de señas. Porque Claudia las canta y lo hace con mucha gracia. Con alta emotividad. Le da la intención para que las personas sordas también la puedan entender lo que se está cantando. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, mi hermana es sorda. Estamos comprometidos con las personas con discapacidad auditiva. Mi cuñado también es sordo mudo. Entonces, no queremos dejar a la comunidad sorda fuera de la alabanza al Señor. Me emociona mucho. Amén. Me emociona mucho cómo lo cuentas. Y cómo, porque te consulto. Bueno, como inició hace 20 años. Y cómo, de 20 años después, insistir y persistir. A veces hay voces que nos desaniman mucho. Pero el Señor sigue insistiendo en nuestro corazón. Y me gusta mucho lo que te aconsejó tu excelente esposa. Pídele al Señor. Ora. Y Él te va a dar la letra y más. Y bueno, que ya lleven más de nueve canciones escritas. De hecho, tienen allí algo prometedor para noviembre en este concierto inclusivo. Que esperamos sea de gran bendición, sin duda. Pero yo quiero que volvamos a unos comienzos. Tal vez vamos a retomar ahora un poco aquí en este final hermoso que llevan en la historia de Pablo. Claudita, junto a su familia, hermosa familia. Pero yo quiero que me cuentes un poco, Pablo. Cómo tú logras conocer del Señor, leer la Biblia. Y cómo se da este encuentro con Claudia. Y bien, tú lo mencionabas allí con tu hermanita, con Paola. Cuéntate allí la historia, Pablo. Lo mencionas muy bien. Sí, bueno. Yo estudié en el Colegio Adventista de las Condes. Desde primero básico a cuarto medio. Y yo creo que eso fue muy importante para mí. Porque si bien mis padres me dieron valor y principio. Pero el colegio me formó en la parte espiritual. En conocer al Señor. Yo a los siete años, yo me acuerdo que oraba en la mañana, oraba en la tarde. Me faltaba una oración del mediodía. Pero esa no la hacía porque no sabía que había que hacerla. Como la canción. Pero la canción siempre en el colegio la cantábamos desde pequeños. La canción de Daniel oraba tres veces al día. Oraba el profetalía. Ya una canción muy antigua. Pero yo creo que sirve harto. A lo mejor a los niños pequeños también la cantan ahora. Sí, por eso el Señor dice en su palabra. Instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo no se apartara de él. Todo lo que Pablo aprendió en el colegio. Todo lo que le enseñaron fueron semillas. Ángela, mira, mi familia no era adventista. Ellos, mi papá y mamá, católicos. Pero nosotros vivíamos a una cuadra del colegio. Entonces dijeron, vamos a poner al niño cerca para estar en control. Y tenerlo cerca ante cualquier eventualidad. Entonces fue una gran bendición para mí porque estudiar toda mi enseñanza básica y media ahí me formé como casi adventista. No me bauticé ni nada, pero conocía perfectamente la enseñanza. Tenía el hábito de estudiar la Biblia. Y desde los siete años que me acuerdo hasta ahora que yo oraba en la mañana y oraba en la noche. Entonces no era ajeno para mí. El Señor sabía que había un Dios, un Creador, que Jesucristo había entregado su vida por nosotros. Y todo eso lo aprendí en el colegio. Y bueno, de ahí pasó el tiempo. Por alguna circunstancia a mi hermana Paola, que es sordomúa. Ella cuando estudió, estudió en un colegio donde no se enseñaba lenguaje de señas. Era una escuela diferencial, pero a los niños acá en Chile no se les enseñaba la lengua de señas. Sino que el objetivo era que la persona sorda pudiera hablar. Y que era muy difícil, muy pocos lo podían lograr. Entonces, en un tiempo yo, después de disfrutar a lo mejor mi juventud, un poco, una vida un poco desordenada, dije, tengo que saber, conocer a mi hermana que avise, porque no nos llamamos bien, hay un lenguaje como materno, familiar, que uno entiende lo que ella quiere. Pero no en profundidad. Entonces, yo investigué y ya había lengua de señas en distintos lugares. Y nos metimos en la asociación de personas sordas, los dos, ambos, a estudiar lenguaje de señas. Fue muy familiar porque mi hermana se encontró con profesores, con compañeros de curso, y todos estaban ahí. Oye, pero Pablo, me encanta esa iniciativa que tuviste. Vamos a entrar a estudiar los dos para yo comunicarme con ella, apoyarla. Sin palabras, Pablo, continúa. Bueno, y que llegaron a una familia, por supuesto. Exacto, ¿no? Increíble porque el profesor era sordo, era compañero de mi hermana en la escuela diferencial. Entonces, todos empezaron a buscar camino y, bueno, la lengua de señas se empezó a hacer conocida. Llegó gente también interesada en aprender. Y, bueno, ahí nos movíamos todos los domingos, los sábados, viernes, cuando habían actividades, a compartir con las personas sordas. Y mi hermana como que fue incluida en la cultura sorda, conoció gente, amigo, amiga. Y yo también era uno más porque la acompañaba generalmente y estudiábamos ahí. También conocí a los compañeros, a una profesora que había tenido Paola en el colegio. Y, bueno, entre este tiempo aparece una tarjetita que dice Te invitamos a conocer a Jesús. Ven, acompáñanos tal día a una once y compartir el nombre, la enseñanza bíblica del Señor Jesús. Entonces, yo dije, bueno, yo estudié en un colegio adventista, yo sé de esto, ¿eh? ¿De qué es lo que es esta tarjeta? ¿Quién te la entregó? Y llamé por teléfono. Y cuando llamé por teléfono me responde Claudia, que es mi señora ahora. Entonces yo le digo, oye, ¿de qué se trata esto? Yo soy Pablo, mi hermana es sorda, he estado hoy aquí con otros amigos sordos, y aquí me dice que ustedes hablan el lenguaje de señas, enseñan de Jesucristo, dónde se reúnen, de qué iglesia son, dónde están. Y Claudia como que no creía, como que me decía, pero ¿quién te entregó la tarjeta? ¿De dónde eres tú? ¿Por qué me llamas? Y bueno, y ahí la llamé, me dijo, no, pero yo estoy en tal lado, acá en una iglesia, en Providencia, vengan a conocerme. Y fuimos. Entonces llegué ahí yo con mi hermana, con nuestro amigo sordo, y toco la puerta, y abren una tremenda puerta de madera, y veo a Claudia. Y ahí, bueno, fue amor a primera vista. Aunque ella no cree. No, de hecho no lo comentó en la entrevista. No, y ahí congeniamos inmediatamente, ella estaba feliz porque ella tenía un ministerio en esa iglesia de personas sordas, que le había costado mucho formarlo, con otras amigas más, y yo llegué ahí con mi hermana, empezamos a hablar del Señor Jesús, distintos temas, nos invitaron, fuimos un día, y de ahí no nos separamos más con Claudia, hasta ahora. Sí, de hecho cuando me recuerda cuando conversamos aquí con Claudia en Identidad, ella decía, bueno, fue una parte muy dura para ella, porque ya la tarjetica de la invitación la hacía todos los días, todas las veces que ella podía, invitaba y no llegaba nadie, no llegaba nadie, nadie llegaba. Pero llegó Pablo, con su hermana, y con amigos de la hermana. Entonces fue como una bendición, y por eso invitamos a nuestros amigos, cuando terminemos aquí de conversar con Pablo, puedan ir al canal de YouTube en Identidad, y buscan Claudia Martínez, y para que vean la parte de la historia de Claudia, y bueno, llegan ese encuentro, yo quiero que tú me cuentes, Pablo, en qué momento retoman en los caminos del Señor, de regresar a la iglesia adventista, por supuesto con tu esposita, ya en estos minutos que nos quedan, Pablo. Bueno, si empezamos a participar de esta iglesia, había muchas cosas que, para mí no me cuadraban, porque yo siempre tuve una enseñanza adventista, pero dije, bueno, acá también se cree en Dios, se cree en Jesucristo, entonces, veamos qué pasa, y después de un tiempo, yo le comentaba a Claudia, bueno, hay cosas que son un poco diferentes, ¿por qué no vamos a estudiar a la iglesia adventista? Yo tengo conocidos, yo creo que voy a llegar, y me voy a encontrar con alguien inmediatamente, no sé con quién, pero yo ya le había comentado, ya sabía que había estudiado en el colegio adventista, y bueno, decidimos ir, y claro, inmediatamente nos encontramos con un estudio bíblico, muy profundo, nos invitaron amablemente, nos acogieron, y aparte de eso, nos encontramos con un miembro ahí de iglesia, que nos dice, yo le comenté que mi hermana era sorda, y me dice, ¿sabes que la iglesia adventista tiene un ministerio de personas sordas? Que se juntan en tal lugar, y nos dio la dirección, y ahí partimos, llegamos a esta iglesia de personas sordas, de la iglesia adventista, también nos acogieron muy bien, y de hecho mi hermana se casó en la iglesia adventista, con mi cuñado, que son ambos sordos mudos, tienen un hijo que es Rodrigo, que es ley oyente, y se casaron en la iglesia, fue una ceremonia bien bonita, todo en traducción lengua de señas, con varios amigos sordos, así que fue un ministerio que fue creciendo en el tiempo, y de esa forma llegamos a la iglesia, y nosotros nos quedamos ahí en ese ministerio de personas sordas. Comentábamos con Claudio, creo que con Claudio que ustedes fueran una bendición gigante, porque el hecho de que hayan personas interesadas en la lengua de señas, es súper importante, y que tengan como esa instrucción, y esa capacidad, y ese don para ejercerlo realmente, y además que Claudio lo hacía de corazón, porque por decirlo de alguna forma, ella no tenía ninguna necesidad de aprenderlo, pero es en ese corazón y en ese deseo ya de poder comunicarlo, ¿no es así Pablo? Sí, no, claramente fue una bendición, y todo lo que nos ha pasado hasta ahora también, estamos con este ministerio de alabanza de Muná, que es un ministerio que todos se interpretan lengua de señas, y queremos en un concierto que vamos a llevar a cabo el 11 de noviembre, invitar a la comunidad sorda, invitar a los miembros adventistas, que son sordos, que yo los conozco, están bautizados, pero lamentablemente con la pandemia como que se perdió esto, hubieron dos años que no nos pudimos reunir, y ahora estamos pidiéndole a Dios que nos muestre los caminos, yo no sé cuáles son los caminos del Señor, yo nunca pensé hacer música o alabanzas, porque no me interesaba, era una etapa de mi vida que no, por 20 años yo toco la guitarra medianamente bien, y no más que eso, entonces que aparezcan estas letras, estas melodías, Claudia interpretando, cantando en lenguaje de señas, después tuvimos un encuentro con el director del Ministerio de las Posibilidades de nuestra iglesia, donde nos dice, Pablo y ustedes, ¿qué van a hacer con todo esto, con la seña? ¿Tienen algo pensado? Y yo le digo, sí, vamos a hacer un concierto, ah, me parece fantástico, y lo presentó, lo aprobaron, y ahora estamos trabajando en eso, estamos organizándonos, coordinando, y gracias a Dios, nos apoyó la Junta de la Iglesia, nos apoyó el Ministerio de las Posibilidades, así que vamos a tratar de hacer algo bonito, evangelístico, vamos a regalar libros, Biblias, materiales, para que las personas que vayan puedan conocer al Señor Jesús, y sobre todo las personas de la comunidad sorda, porque también están invitados cualquier tipo de persona que tenga discapacidad, amigos, familiares, miembros, adventistas, así que vamos a tratar de hacer algo lindo para la gloria y el avance a Dios. Amén, sin duda están allí creciendo poderosamente en este ministerio, en la Iglesia está el departamento, como bien lo decía Pablo, el Ministerio Adventista de las Posibilidades, donde, bueno, reúne a todo este grupo que es muy importante para la Iglesia, que queremos que cada día sea fortalecido a través de diferentes acciones, y creo que el concierto que van a tener allí en noviembre también va a ser de gran realce, de gran importancia, motivación, inspiración también para las personas que lo necesitan, de esta forma, y que nosotros también somos de alguna forma beneficiados también, porque uno se siente más gozoso, más alegre cuando ayuda a otros, cuando uno está en el servicio, realmente uno se siente servido, por decirlo de cierta forma, y me imagino allí en tu historia con Pablo, lamentablemente en identidad, aquí el tiempo se nos hace corto, pero no dejo de pensar en ese transitar que vivieron con Claudia, en ese tocar, entrar la puerta, y que se vieron allí con Claudia, y desde ahí no parara esa relación de aprender, de también incluir a tu hermana, por supuesto, y todo lo que vivieron allí, como familia que los llevó a decidir por Jesús definitivamente, de conocer 100% su palabra, vivir en este proceso de santificación, de instrucción, porque uno aprende de la Biblia todos los días, y que juntos hayan tomado este caminar, realmente me parece fantástico, una bendición, esta ruta de la mano de Jesús, y siendo por supuesto de gran bendición, yo quiero agradecerte Pablo, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en identidad, y quiero invitarte por supuesto, a que dejes un mensaje final, un llamado, a las personas que están viendo, escuchando el programa, que les dirías en este momento, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, de pronto algún texto bíblico favorito también, puedes mencionarlo en este momento, adelante Pablo. Sí, claro, bueno, lo primero que el Señor restaura, y tenemos que tener cuidado, o más bien, impulsar, entregar, buena, motivar a nuestros amigos, conocidos, tener un pequeño cuidado, en qué sale nuestra boca, qué decir, porque una palabra puede cambiar la historia, así como yo comentaba, que hace 20 años, me dijeron que esa canción, no era una canción, y después, ahora en febrero, mi amigo, de iglesia me dice, tú sabes componer, así que eso yo, les puedo comentar, que hay que tener cuidado, con lo que uno dice, tratar siempre, de dar, un mensaje positivo, un mensaje de aliento, de esperanza, de fe, de seguir adelante, y bueno, también dejarlos con el, versículo, que es mi favorito, que es, buscar el reino de Dios, primero, y todas las cosas, después, serán añadidas, amén, muchas gracias, Pablo, por esa invitación, que nos invita, y nos motiva, a confiar en el Señor, quien es el que restaura, quien es el que inspira, quien es el que motiva, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y también te dejo la invitación, para que continúes, en la sintonía, de nuevo tiempo, Canal de Esperanza, un abrazo, que Dios te bendiga, y también te dejo, Gracias por ver el video